Con esa rola recordamos a mi carnal Giovanni Jiménez que se vaya hasta el cielo, hasta el cielito lindo para Giovanni Jiménez, el papá de los pollitos, sonido de Dinilandia, un éxito de como le gustaba a mi carnal Giovanni Jiménez de Dinilandia, que Dios lo tenga en su santa gloria, hasta el cielo, vamos a bailar con el grupo Jujuy, y así fue, vámonos, a bailar, que el mundo se va a acabar y nada nos vamos a llevar, y de nuevo en Brooklyn, en Manhattan, y gente de Brooklyn, Nueva York, dice para el sonido, Changuito del Bron, Nueva York, y así fue, se nos fuiste carnal, familia Jiménez, Patricio Puebla, en paz conocido, que famoso, el infamoso, Pisa. Aquí el Palabella, sonido cañaveral, ninguno le dice el más perro, la tía Mines, gran familia mexicana, soy Atlas, en Islandia, allá nos vemos, allá en Nueva York, grábale rubia TV, te ve porque te ve, oye, sonido cañaveral, bueno, y llegó el sabor, y trans allá estamos aquí, papi chulos, los niños malos, hasta morir, el famoso perro saca, Montana, Trevi, el famoso camarón muñeca, el famoso chirrín, niño de la duna, Junior, el mora, zapino, ranas, veinte, el famoso chango griño, y el zapito, la gente de Chalula, Puebla, Chato, yes, y el salga perrón, el video para YouTube, Tony, la cámara chambera, y la rubia TV, nos vemos en Zúcar de Matamoros, San Peli, Rijo, Próximo 25, Allá con la familia Ortiz, Un sentimiento, nuevamente, Organización, Travieso 10642, Vida Loca, Aquilpa, Cuisapa, San Peter, La Tien B, La Leche de Brooklyn, Rebelde Johnny, Carro, Fritas, Chilpa, Sollatla de Coraza, y este es, el chamón incondisible, Éxito de mi carnal, Giovanni Jiménez, hasta el cielo, y siempre te recordaremos, dice para el famoso Tapia, La Cotorra, Caña Madrazo, y bien, Aquilpa la Bella, 10642, llegó Teresita Rosas, hola, mi campadre Chapulín, Giovanni Jiménez, todos los perros del mar, sonido dismin, y sonido carrusel, allá los llevo, el mar chimuelo, ah no, digo, el más sabroso, Katy Jiménez, patróncita, patróncita, sentimiento, sentimiento, esa corneta que rosurada, ya viene la música en vivo, ay, 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 mi gente de San Pedro, te yuca, gracias, acá en Guerrero, y como la cosa, y la banda de Pancé, pero con el grupo, DJ Tito, y su grandota, dice que pues le peguen, es por tu bien, échele Víctor Yawil, puro San Pedrito, ya nos acompaña mi canal, sonido bimbo, sonido bimbo, Pequeno, Diego Luna, la caña bandota, suis, del sur, son las mas importantes, siempre, pero siempre, que te pierdas, Edgar te mueras de vida, caña, 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 caña Un sentimiento nuevo Puro sabor Nueva York Perchita Suntura Los ojitos azules La banda de White Place Llegó un sonido chacaloso El Papi Chulo El Internacional Sonido Cañaveral Cañaveral Ay, ay, ay Producción de La Blacky Hasta Izúcar de Matamoros Allá nos vemos Los sonidos son callejas Sonido de Sastre Callejeros La gente de Tlapanalá Sonido de Sastre Que sabor Tlapanalá Trompetitas Consentimiento Callejeros de una familia mexicana Ese chino acatlán presente Siempre, pero, siempre, para siempre Sonido de Sastre Ya se va Viene la música en vivo En el escenario Video sonideros El bimbo Ay, güey Es el verdadero sabor de la junta La banda de Cholula Saludos, felicidades Balacotorra Junior Que sale cumpleaños Para Karim Enrique De parte de su papá Diego Luna La caña bandota del sur de New Jersey Muchísimas gracias Beto Codine Es mi canal Muchísimas gracias Amigos nuestros Hemos llegado Sí señor El momento que todos Y va de nuevo Mexicano bandido Chau Chau Chau